Mario, el gusto de saludarlos desde su provincia, desde Córdoba, Mortero, toda esta zona de influencia, San Guillermo, Villa Trinidad, Freire, Porteña, ¿cómo anda amigo? Un gusto grande. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, realmente un placer poder un ratito estar charlando con ustedes y bueno, empecemos ya. Bueno, ¿cómo anda todo Mario? Cuando ve fútbol, cuando ve fútbol, ve mucho fútbol, ¿no le dan ganas de tirarse a la cancha? ¿Cómo convive con eso? No, ya no, ya no. Yo creo que lo que uno hace, de hecho está, hemos pasado esa etapa de ilusionarnos, que nos ponemos los pantalones cortos y volvemos a revivir cosas lindas, pero no, yo creo que ya todo eso queda en el recuerdo, en el lindo recuerdo que tenemos y nada más. Mario, ¿y cuando ve una pelota rodar, cuál es la primera imagen que se le viene a su carrera de lo que fue indudablemente su enorme carrera como futbolista? Bueno, yo creo que, yo tuve la gran suerte cuando nací, nací como se dice, con la pelota bajo el brazo, no teníamos la posibilidad que tienen ahora de la tecnología, de la modernidad, de que bueno, los juegos nuestros eran afuera, en la naturaleza, en la calle, con una pelota o algo redondo que se parecía a una pelota y la poníamos en juego. Y eso me imagino que lo cautiva, lo sigue emocionando, ese recuerdo de la infancia, ¿no? Bueno, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, uno tiene que ser consciente de que el tiempo pasa para todos, que lo lindo, y lo poco y lindo dura, es lo más lindo que hay, mucho, y que no hayas podido disfrutarlo, pero bueno, son otras épocas diferentes. ¿Qué cambiaría de su vida, Mario, por jugar en esta época? Nada, nada, porque no sé lo que hubiese pasado en esta época, dice que los que hacían las cosas bien antes las pueden hacer tranquilamente ahora, pero no. Yo creo que cada uno en su momento hemos disfrutado, hemos llorado de alegría, hemos llorado de tristeza, y bueno, eso es lo que tiene el fútbol, dice que hay tres resultados, ganar, empatar o perder, bueno, y eso es lo lindo que tiene este deporte. Mario Kempes, bueno, indudablemente compartió, tuvo algún que otro compromiso de haber jugado con Maradona, ¿se imagina lo que hubiera sido Mario Kempes al lado de Messi? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sensación sentiría, experimentaría? No, no me lo imagino, estuve al lado de Diego y realmente las cosas no salieron bien, pero no sé lo que hubiese pasado a los de Messi, yo creo algo más o menos parecido, pero yo creo que cada uno en su momento hemos aprovechado las oportunidades que nos da la vida deportiva, y bueno, y la aprovechamos. Claro. ¿Y qué dice de su coterráneo, de Julián Álvarez? ¿Lo imagina triunfando en Europa? ¿Qué consejo le daría a Mario Kempes, el máximo? No, 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 de consejo nada, de consejo nada a cada uno, dueño de su vida, nunca sería capaz yo de aconsejar a alguien, solamente decirle que hay que tener un respeto para con la gente, y ese respeto está dentro de la cancha y fuera de la cancha, y simplemente nada más. ¿Está bien que se vaya en julio al Manchester City? Yo creo que aquellos que tienen la oportunidad de salir de la Argentina, de mostrar que lo que hicieron en la Argentina no fue casualidad, y poder disfrutar de la camiseta de la selección argentina, porque ahora, si no vas afuera, es muy raro que te llamen a la selección. Y ojalá que lo puedas aprovechar. Entonces está bien que se vaya. Yo siempre aconsejaría a aquellos jugadores que tienen la oportunidad, porque en Argentina yo no sé si se gana bien o mal, pero lo importante es poder disfrutar de su carrera lo máximo posible, y bueno, cada uno y en su momento lo tienen que aprovechar. ¿Tiene alma para ser el 9 de la selección argentina y competirle a Lautaro Martínez, o no? Yo creo que acá, el que más lo ve, el que más cerca está, son los técnicos, y los técnicos lo están siguiendo, y no creo que, porque sea lindo, porque cuente, cuento, lo van a poner en la selección, ni mucho menos. Yo creo que está pasando por un momento muy dulce, y bueno, la selección argentina es un paso importantísimo, y no de un paso fugaz, sino que tiene que permanecer en ella. Pero no es que porque ganes un campeonato ya ha hecho todo, yo creo que cada entrenamiento, cada partido es un examen para estar ahí. Le pregunto por él, porque él es de Córdoba, y me imagino que seguramente estará sintiendo lo que alguna vez usted sintió antes de emigrar al Valencia, de dejar una huella totalmente destacada del fútbol europeo. En el Valencia usted es ídolo, ídolo con todas las letras. Le quiero preguntar, ¿a quién lo hace acordar Julián Álvarez? No, 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 cada uno que se recuerde por sí mismo. Yo no creo que tengamos que comparar a ver en tiempos pasados lo que fue, ni en lo que pueda llegar a venir. A mí me preguntan siempre, ¿quién es aquel jugador que se le parezca a usted? Y yo no miro a un jugador que se le parezca a mí, porque yo no sé, yo no me vi jugando. Yo jugaba, y no quería imitar a nadie, yo luchaba con mis armas. Y aparte que era un goleador atípico, que yo no era un delantero-delantero. Jugué delantero mucho tiempo, jugué de medio campita mucho tiempo, en la selección jugué de medio campita y fui goleador. Es decir, no, 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 no hay comparaciones porque dice que son odiosas, pero de cualquier manera, cada uno juega de una manera diferente. Claro, claro. Dígame, Mario, a ver, cuando el otro día pasó lo que pasó con Messi, que lo silbaron en París, ¿qué le pasó por su cabeza? ¿Cómo reaccionó Mario Kempes cuando veía que lo estaban silbando? A mí también metieron naranja. En Valencia, y bueno, son resultados de los resultados, porque la gente, bueno, espera lo mejor de vos, le puede dar lo mejor, pero como estás en un equipo, acá lo metes todos, todos los gatos se meten en la misma bolsa. Y acá no se salva a nadie, ni el mejor, ni el peor. Que las equivocaciones no las hizo Messi, perfecto. Que las equivocaciones le hicieron a otros compañeros, perfecto. Pero todo es un equipo. O ganan todos, o pierden todos. Y bueno, así resultó. Perderon todos y hay que bancársela. No siempre va a ser todo color de rosa. Claro. Esto es fútbol. Y el fútbol, ya te lo dije antes, hay tres resultados. Y lo que menos gusta es el último. Bueno, depende de quién ponga el último. Claro. Si ganas el último, o el perde primero. Sí, sí, sí. Pero y a usted particularmente, ¿por qué es raro que silben a uno bueno, no? Es raro. Y usted cuando vio que lo silbaron a Messi, ¿qué pensó? Nada. Yo no pienso nada, hermano. Acá mandan lo que se ve en la cancha. Los resultados mandan. A mí también me silbaron, me tiraron naranja, me han dicho de todo. Pero nunca bajo los brazos. Yo sé hasta dónde llegaba. Sé que nos podemos equivocar entre todo y perder. Y sabemos que podemos jugar bien y ganar. O no siempre se gana jugando bien tampoco. Pero ya de alguna manera, yo creo que las cosas son así. Acá hay resultados que son los que mandan. Y si al público no le gusta, pues tenés que aguantatela. Por eso te pagan y firmás contrato. Y si no, dedícate a otra profesión. Claro, claro, claro. Mario, y ya para ir finalizando, le quiero preguntar. ¿Siente expectativa por esta selección argentina? ¿Le pasó algo parecido con alguna otra selección después de que usted haya sido campeón del mundo? Y todos tenemos esperanza de que la selección argentina siempre vaya más. Que se sigan conquistando logros. Principalmente el campeonato del mundo. Y yo creo que esta selección, yo no sé si decirte que es diferente. Pero la veo de manera totalmente a la otra, con otras cualidades, podemos decir. La otra se ha dicho mucho de que eran más amigos que compañeros. Y esos amigos después dentro de la cancha no se veían. Ahora, esta selección, veo mucha personalidad en los jugadores. Veo que lo tienen a Messi como referencia, pero cuando tienen que jugar ellos, juegan ellos. Lo siguen respetando a Messi y a Messi lo tienen ahí como un referente. Y si lo necesitan, lo van a tener a su disposición. No es que sea una coma y aparte, un punto y aparte. No, es el mejor jugador del mundo. Y en la selección argentina hace falta. Pero no cada minuto de los 90 o de los 120 o de los mismos que quieran. Claro, claro. Y a partir de ahí, ¿usted la ve? ¿Se siente otra sensación con esta selección? La veo diferente porque no es esa dependencia que tiene de Messi. Que hay jugadores con una capacidad diferente a lo que se veían las demás. Además, que vaya a salir bien o mal, eso habrá que verlo en el Mundial. La clasificación ya está en el bolsillo. Ahora, lo más importante es ver cómo funcionan dentro de un campeonato tan difícil como es el Mundial. ¿Cómo imagina el futuro de Messi, Mario? ¿Lo imagina volviendo al Barcelona? No, no estoy adivinando y tengo la bolita mágica. Y si fuera así, a lo mejor yo ganaría la lotería. No la tengo, no lo sé. Yo creo que cada uno elige lo que tiene que elegir. Yo no sé si volverá a Barcelona. Él tiene un contrato, creo, bastante largo con el Paris Saint-Germain. Y bueno, si está cansado del Paris Saint-Germain, tendrá que resolver ese problema primero. Y después, si quiere volver a Barcelona. Que yo no sé si lo van a recibir con los brazos abiertos. O diferente, porque se fue de una manera que nadie esperaba. Y volver de una manera que nadie se espera. De repente, pues es complicado. ¿Cómo hubiera reaccionado Mario Kempes? Me pongo en el lugar ese, Mario. Siendo el mejor tal vez del mundo, como alguna vez usted lo fue. Yo lo fui a un ratito. Yo lo fui por mucho tiempo. Pero lo fue, pero lo fue. Lo fue, hizo goles importantes, perduró en el tiempo. Marcó un antes y un después. En Argentina hablamos de Messi, hablamos de Maradona y hablamos de Kempes. Después viene el resto muy detrás. Por eso, quizás preguntándole mucho. Recién se lo preguntaba. Pero di usted, si siendo, escuchándolo, que lo silbaran. ¿Cómo reaccionaba? ¿Le decía algo a la hinchada o no? ¿Cómo era usted en ese aspecto? No, respetuoso. Respetuoso porque la gente que paga la entrada tiene todo el derecho al pataleo. Y eso por ahí lo afirma. Acá las cosas o son blancas o son negras. Acá no hay blanquinegros ni negros y blancos, no. Acá, al pan pan y al vino como se decía Toro. El público siempre, toda, toda, toda la razón del mundo, tiene el derecho a quejarse. Si vos no jugás bien y, bueno, y tenés la gran suerte de ganar, que no serán muchos los partidos que ganes jugando mal, bueno, al fin y al cabo después la gente estará contenta. Pero si vos jugás bien, ves que el jugador dentro de la cancha responde a las expectativas. Y después el equipo que tenés enfrente te pasa por encima porque mejor. Eso creo que ellos mismos se van a dar cuenta. Vos tenés que dejar todo en cada partido. Es decir, hasta, como se dice, la última gota de sudor la tenés que dejar partido. Y después ellos no se dan cuenta de que has hecho todo lo posible. Y el otro mejor, pues ya es un problema ya de ojo, de cabeza y de simpatía. Porque, bueno, se entiende que el hincha es hincha y que quiere siempre triunfar y ganar y como sea. Pero, bueno, hay otras cosas en el fútbol que a lo mejor no te lo permiten. Mario, la última que le hago y tiene que ver con lo siguiente. A ver, comprendiendo esto de que usted me decía de la selección argentina, ¿no? ¿Qué jugador hoy, cuando se pone a ver un partido de la selección, lo conmueve, lo desvela, que da gusto verlo y se sienta con gusto a verlo? ¿Hay algún jugador de la selección que le genera esa sensación de decir, mirá vos, me da gusto verlo jugar? A mí no me gusta sentarme al frente de un televisor y decir, voy a ver a este jugador. Yo cuando me siento al frente veo a la selección, que para eso depende del nombre. Selección argentina. Quiero ver un equipo de la selección argentina. Y más tarde, más temprano va a salir quien marque la diferencia. Porque hay jugadores que a lo mejor vos lo tenés como un tapau, que no lo ves, que es lo que es lo otro. Ves a otros jugadores que son diferentes y que son quizás más importantes a la hora de hacer goles, pero es aquel jugador que mantiene el equilibrio en el equipo. Y algunos dicen, no, claro, el mejor jugador o es el arquero que ha salvado todo o es el que hace más goles. Pero el que está al medio, digamos, uno no se da cuenta. Pero claro, ese es el jugador sacrificado. Otra cosita. Si es selección o es, como se dice, un equipo, después al final de un campeonato saldrá posiblemente... Siempre va a salir una figura en cada partido. Claro. Pero la figura a lo mejor sale uno un día, el otro, el otro, el otro, el otro. En la selección tiene que ser un equipo. Sabemos que hay mejores y menos mejores, como se dice. Y los otros que son los trabajadores. Claro. Pero que al fin y al cabo, los que van a triunfar es el equipo. Claro, claro. Mario, y a ver, entendiendo esto de lo que usted me está contando, ¿no? De la selección, de lo que estamos hablando. ¿Qué versión le gusta más? ¿La versión del Gallardo ganador, hablando de los entrenadores? ¿O la versión del Gallardo que cuando pierde, quizás muestra su versión más opaca? Donde muestra dejos de algunas situaciones, de alguna de sus personalidades. Digo, ¿le cierra a Gallardo entrenador? ¿De la selección? No, no, de Gallardo. ¿O como entrenador general? Como entrenador general. Mirá, cualquier, cualquier... Vos lo, no sé si lo habrás visto mucho a Mourinho. Sí. No lo he visto a Guardiola. Son gente ganadora. Sí. Y a la hora de perder un partido, y a lo mejor un partido es importante, pues a lo mejor si te sale la cadena, como a los jugadores dentro de la cancha, que le das una patada a uno cuando estás perdiendo y te echan. Sí. Y los técnicos no pueden pegar una patada, sino solamente pueden tener el después del partido, esa capacidad de sangre fría como para razonar y no meter la pata con las palabras. Sí, sí. Por eso, son cosas que pasan. No nos olvidemos que hay muchos entrenadores que han sido jugadores, y hay otros entrenadores que a lo mejor no han sufrido dentro de la cancha como jugadores. Y claro, hay algunos que con ese temperamento de jugador, salen con los tapones de punta en la jugular, y hay otros que son más fríos a la hora de razonar en un partido que ha sido muy caliente y a lo mejor lo has perdido. Claro. Si tendría que apostar un pleno, ¿apuesta el pleno por Argentina campeón del mundo o no? Si hay que tirar una fichita. ¿O no? No, no soy de... me gusta apostar. Me gusta ir al casino y divertirme. Ah, divertirme, no a... a darle marcadito a los cerdos. Pero, mira, no es el decir, sí, yo le tengo una fe a Argentina impresionante que... espero que se haga el campeón. Sí. Pero ponerle una ficha, en un campeonato, en siete partidos, donde jugues bien y a lo mejor perdés, jugás mal y a lo mejor sacás el resultado. Sí. Pero son siete partidos que son finales. Claro. Y hay muchas selecciones y en este momento te digo, eh, que dentro de todas las posibilidades que tiene Argentina son muchas. Porque yo creo que, por lo que he visto, no hay ninguna selección que diga, wow, esta es la futura campeona. No, eso no lo estoy viendo. Pero, bueno, la fichita la pongo. Pero con mucho cuidado. Eso pone la firma. La fichita la pone, ¿y cuánto le pone a esa fichita? Si tendría que tirarle. No, 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 eso no, 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 eso es la ficha. Es una ficha. Acá no estamos hablando de dinero, sino de compromiso de los argentinos que tenemos para confiar en esta selección. Cuando usted... Correcto, y bien es cierto. Sí. Decime. No, adelante, adelante. No, adelante, por favor. No, no, yo digo que esta selección es diferente a la que teníamos. Claro. Que ha ganado la Copa América bien, pero tampoco, digamos, que se ganó dos campeonatos del mundo seguido. Que ha sido un avance importante en la selección, que hacía mucho que no, eh, que no se ganaba nada, pues sí, es un paso adelante. Sí. Pero que un campeonato, una Copa América no te da ya ese 80, 85% de posibilidades de ganar un mundial. Claro. Es decir, encarás el mundial con diferentes caras. Sí, sí. Pero que aquel que gane la Eurocopa en Europa tampoco te garantiza que va a ser la campeona, o Senegal, que ganó la Copa África, que va a ser la campeona del mundo. Pero baja un mensaje con mucho criterio usted, Mario, eh, porque hay que tener los pies sobre la tierra y es criterioso lo que dice usted. Está bien, ganamos la Copa América, no ganamos dos mundiales seguidos. Está bárbaro eso. No, no, pero es bueno, es bueno porque te permite seguir trabajando en la línea que vas trabajando. Claro. Y eso es bueno, eso es bueno. Y va, y va, y los jugadores van teniendo más confianza, se van conociendo. Saben lo que es ganar, que es importante, porque no nos olvidemos que la otra selección, que para mí fue la mejor de todas, la mejor durante casi 10 años. Sí. No se ganó nada, se llegó a tres finales, pero no se ganó nada. Claro, claro. Y en cambio esta empieza, gana la Copa América y eso te da una motivación extra. No digamos que vamos, ya, ya. No, olvídense, ya póngale la tercera estrellita en la camiseta. No. Tranquilidad, buenos alimentos, no nos equivoquemos como siempre nos equivocamos, que parece que ganás algo y ya sos campeón del mundo. No. Yo creo que Copa del Mundo no se gana muy fácil. Claro. Tenemos dos y ha pasado ya mucho tiempo de esto, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora, yo, cuando usted ve el semblante de Messi hoy en el PSG, con el Paris Saint-Germain, ¿qué es lo que ve? Preocupación. Yo veo mucha preocupación, no solamente porque lo veo a Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain en la cara. A mí lo que me preocupa es ver la cara de Messi pensando en lo que puede hacer la selección argentina. Ajá. ¿Qué gano que pierda con el PSG o que juega en el Barcelona o que juega en el Madrid? Me importa cinco pepinos. Yo lo que quiero a Messi al 100%, mentira, te estoy mintiendo, en esto te estoy mintiendo. Quiero a Messi en un 200% para la selección argentina. Es decir, pero cuando quiero... Y después lo otro, que le vaya bien, que le vaya mal, otro tema, que no seleccione. Claro. Pero aparte, que esté bien para la selección argentina, ya está. ¿Qué le voy a hacer? No puedo decir, bueno, ojalá que salga el campeón con el Paris Saint-Germain, que gane la Champions League. Ahora no lo va a ganar porque ya perdieron. Pero es un decir, no, no. Yo quiero que Messi llegue de la mejor forma, tanto de la azotea como del piso, de la mejor forma. Como se dice, bien de cabeza, bien físicamente. Pero es bueno lo que dice usted, ¿no, Mario? Cuando va a decir, lo veo preocupado, veo preocupación y no quiero que eso se traslada a la selección, ¿no? No debe ser tan preciso. Claro, porque lo que pasa es que si lo ves a Messi jugar con el Paris Saint-Germain, que empieza de 10, pero viendo y tal, y como saben las cosas, y ya no es como el principio. Sí, sí, sí. No es como el principio. El Paris Saint-Germain no es el Barcelona. El Barcelona era el rey. No digo que no sea el rey del Paris Saint-Germain, pero no lo veo tan contento como cuando estaba en Barcelona. Me gusta esa analogía, Mario. En el Barcelona era el rey. ¿Y en el PSG qué es si no es el rey? Él sigue siendo el rey del mundo. Lo que pasa es que los resultados no se están dando. Y eso al rey, como se dice, al mejor jugador del mundo, lo tiene que afectar. Claro, claro, claro. Por más que se le saca una sonrisa en algún momento, en entrenamiento, en el partido, yo qué sé, una foto que le saque, pero yo creo que el repertorio negativo va por dentro. Es decir, que si ve la puerta a Messi que dispare del PSG, ¿no? Mira, yo no creo que vaya a durar tanto en el Paris Saint-Germain si las cosas siguen saliendo como ahora. Te darás cuenta que estoy en casa y tengo un animalito. Sí, sí, sí. Y no se puede decir que no sea en vivo y en directo, como se dice. Qué grande, Mario. Es decir, vos lo ves, si ve la puerta a Messi... Bueno, pero me dijiste hace 10 minutos que era la última que tengo que trabajar. Ya está, ya está. No lo molesto más, Mario. No, si no es molestia, pero si la verdad es que tengo que trabajar. Le agradezco mucho su rato y su charla de fútbol. No, no te preocupes. Siempre muy atento. Como te dije al principio, poco y bueno es mejor que mucho. Y malo. Y no volver a repetirlo anteriormente. Claro. Mario, ojalá pronto esté por Córdoba, así podemos hacer algo más distendido y realmente el homenaje que le queremos hacer de nuestra tierra. Sí, lo que pasa es que no hay tiempo. Lo que pasa es que esto de la pandemia ha complicado tanto las cosas que ya no hay tiempo de nada. Porque son partidos tras partidos. Me imagino. Estamos en un canal donde transmiten los partidos y el tiempo para ir, te digo que sé, de acá a Argentina. Estoy hablando de Estados Unidos. Es decir, llega y pega la vuelta. No te da tiempo para mucho más. Pero bueno, se disfruta cada vez que uno va a la Argentina. Usted es un tipo muy generoso. ¿Cambiaría algo o daría algo de su vida por verlo a Messi campeón del mundo? Yo no cambiaría nada. Yo creo que Messi se merecería salir campeón del mundo con la selección argentina. Pero de los merecimientos. Uno no los merece. Hay que hacerlo. Desgraciadamente yo me merezco porque juego todos los días a la lotería. Salí ganado. Tiene ese millonario. Pero no es así. No es así. La realidad no me dice eso. Y bueno, y Messi va a tener que lucharlo. No sé si será el último o el penúltimo, la verdad. Pero lo va a tener que luchar. Con nuevos compañeros, como se dice. Con nueva camaradería y con una vista diferente a lo que... La vista será siempre la misma. Llegar al final. Como pasó en Brasil. Pero no de segundo, sino de primero. Mario, un abrazo grande. Que tengan un gran resto de jornada. Ha sido muy atento. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy grande y hasta pronto. Gracias maestro, muy amable. Buenas noches. Chao, 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 hasta la próxima. Chao, 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 chao. 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 Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.